¿Qué es bullying? Cuando tu niño te avienta. Es cuando te dicen nombres feos. Bullying es cuando te pegan. Bullying es cuando te jalan el pelo. Bullying es cuando te persiguen. Eso no está bien. Denúncialo. No te quedes callado. No tengas miedo. ¡No dejes que te molesten! Únete a nuestra campaña anti-bullying. No dejes que te molesten. Contacto Palenque y Telemundo 40. ¡Gracias!